Adelante Mayel Cortés que está por allí, Mayel, adelante Mayel, adelante Bueno vamos a continuar con nuestra música, sigan bailando y disfrutando esta noche en particular Para todos y cada uno de ustedes que nos honra con su presencia, adelante El sabor de la cumbia, cumbia bacana para bailar y gozar, claro que si La cumbita, dice, así anda de compadre Baldo, dice, ahí está La cumbia bacana para bailar y disfrutando esta noche en particular La cumbia bacana para bailar y disfrutando esta noche Es cuando te le gusta a la gente bailadora Para el Mona, de los roms, en la INDEP y el baile Cuba, Coco, Laura y Marrón de Coy, Bancho de los Bainos, en la INDEP y Colombia Y nuevamente en la pantalla La dinastía de la nineteen soberanía Esto es lo que provoca una cumbia original ¡Oye, Mayer! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Gózala!